¿Cómo mejorar mi actitud? Lo importante que es la disposición con la que empezamos nuestro día a día. Pero la actitud determina nuestra forma de actuar. La forma en la que nos disponemos a enfrentar nuestro día determina nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar. De manera que si nuestra actitud es temerosa, pues nos enfrentaremos a la vida y actuaremos a la defensiva de forma a veces exageradamente prudente o con inseguridad. Pero nuestra actitud determina nuestro comportamiento. Si nuestra actitud es arrogante, si somos orgullosos, vamos a actuar de forma competitiva a la ofensiva. Muchas veces de forma insultante. Porque nuestra actitud determina nuestra forma de actuar. Esta semana hemos tenido todos una actitud de gratitud ante la vida. Y como eso, pues determinó cómo íbamos a actuar felicitando, celebrando, festejando las cosas buenas. ¿Por qué? Porque nuestra actitud determina la forma en la que nos vamos a comportar y cómo nos vamos, cómo vamos a actuar. Es importante la actitud. Ahora, ¿cuál es la mejor actitud? ¿Cuál es la actitud que debemos de elegir? ¿Cuál es la actitud que debemos de desplegar como creyentes? ¿Por cuál nos decidimos? Muy bien, no tenemos que escoger nosotros. Sabéis, la Biblia nos indica claramente cuál debe de ser nuestra actitud. Y uno de los pasajes, yo creo que más bonitos de la Biblia nos indica esto. Ese pasaje lo encontramos en Filipenses, capítulo 2. Lo podéis buscar en vuestros teléfonos o en vuestras Biblias. Pero Filipenses, capítulo 2, versículo 5, comienza diciendo vuestra actitud debe de ser como la de Cristo Jesús. Y a continuación, el autor Pablo va a presentarnos un himno cristológico maravilloso que ahí se nos presenta cuál fue la actitud de Cristo. Ese himno se conoce como la humillación y la exaltación de Jesús. Y justamente ahí encontramos cuál fue su actitud. Su actitud fue una actitud humilde. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta fue la actitud de Cristo y esa es la actitud que debemos de tener. Una actitud humilde. Es más, en Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús nos insiste en esto. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y fíjate qué promesa más bonita. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La actitud que debemos de tener es la actitud que tuvo Cristo, que es una actitud humilde. Ahora, ¿qué es la humildad? Si esa debe de ser nuestra actitud, ¿qué es la humildad? Porque muchas veces yo creo que tenemos una idea errónea en cuanto a qué es la humildad. Y pensamos que la humildad tiene que ver con carencias. Con carencias de posibilidades económicas. Con carencia de capacidad o de conocimientos intelectuales. A veces pensamos que la humildad tiene que ver con debilidades. Pero, ¿sabes? La humildad no tiene nada que ver con esto. Es más, si te pones a pensar, Jesús se humilló porque él era humilde. Pero Jesús era Dios. Él tenía todo el poder del universo a su disposición. Él tenía todos los conocimientos. Él posee todos los conocimientos. Que te puedas imaginar y más allá. Él tenía la posición más alta que uno puede ostentar. Él no carecía de nada. La humildad no tiene que ver con carencias. Entonces, ¿qué es la humildad? No tiene que ver con carencias. ¿Qué es la humildad? La humildad es todo lo contrario. No tiene que ver con carencias. Tiene que ver con fuerza bajo control. La humildad en la Biblia es fuerza bajo control. Fíjate, la palabra humildad se traduce de un término griego, prautes, que en ocasiones, en algunas versiones, se traduce como humildad y en otras como mansedumbre. En Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versículo 23, donde Pablo está hablando de los frutos del espíritu, él dice que los frutos son amor, gozo, paz y en un momento dado dice mansedumbre y templanza. Pero en otras versiones, en vez de mansedumbre, van a decir humildad y dominio propio. Porque la humildad está muy relacionada con la mansedumbre. Por eso se traduce humildad o mansedumbre. Y aquí Jesús, en el texto que tenemos en la pantalla, en Mateo, une las dos ideas, la humildad y la mansedumbre. Están muy asociadas, muy relacionadas. Ahora, párate a pensar qué es mansedumbre, qué es una persona mansa. Para poder comprenderlo, es mejor que nos imaginemos lo que es un animal manso. Un animal manso, un caballo manso, es un caballo que era salvaje, tenía toda su fuerza descontrolada, reaccionada furiosamente, pero de repente fue amansado. Y eso no quiere decir que perdió sus fuerzas. Eso quiere decir que aprendió a controlar y canalizar y enfocar su fuerza y no reaccionar. Eso es mansedumbre, eso es mansedumbre, eso es humildad. Aprender a controlar nuestras fuerzas y no reaccionar. La humildad tiene que ver con elegir cómo actuar y no limitarnos a reaccionar frente a las circunstancias. Eso es la humildad. Y yo quiero mostraros cómo debemos de elegir actuar para exhibir este carácter manso y humilde que debemos de imitar como creyentes y que sin duda nos va a mejorar como personas. Lo primero que tenemos que hacer es elegir ser amables y no reaccionar con agresividad a las circunstancias o a las personas que nos rodean. Debemos decidir ser agradables con todas las personas. Los creyentes deberíamos de ser personas que se destacasen por esto, por ser personas amables con otros. De hecho, Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 5 dice que vuestra amabilidad sea evidente a todos, sea conocida por todos. Nosotros deberíamos de destacarnos por la amabilidad hacia todas las personas. Empezando por aquellos con los que convivimos diariamente. Yo quiero que pienses cómo eres en tu casa con los tuyos. ¿Eres amable o reaccionas a la mínima de cambio? ¿Explotas, gritas a uno, gritas a otros? Nosotros, los creyentes, debemos de ser amables con todos, empezando por los de casa. Los padres deben de ser amables con sus hijos. Pablo dice, padres, no exasperéis, no irritéis a vuestros hijos. Debemos de tratarlos suavemente con amabilidad. Con nuestras esposas debemos de ser amables. Pablo enseña, tratad a vuestras esposas con suavidad, como un vaso frágil. Las mujeres deben de ser amables con sus maridos. Dice Pablo también, mujeres, respetad a vuestros maridos. Los hijos deben de ser amables con sus padres. El primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. Debemos de ser amables en nuestra casa con las personas con las que convivimos. Pero no solo ahí, debemos de ser amables con todos, con las personas con las que tropezamos cada día, con las que nos relacionamos cada día, con las personas que nos brindan algún tipo de servicio. Debemos de ser amables. ¿Cómo tratamos al tendero? ¿Cómo tratamos a la dependienta del supermercado? Tenemos que ser amables con ellos. Tenemos que ser amables con esa persona que nos servía el café. Ahora, ¿cuánto lo echamos de menos? Debemos de ser comprensivos y no exigentes. Debemos de tomar esta actitud. Muchas veces tratamos a las personas como si fueran máquinas. Y nos dirigimos a ellas dándoles instrucciones, dándoles órdenes, exigiéndoles. Pero nosotros tenemos que exhibir una actitud humilde, mansa y ser amables y suaves y corteses y agradables los unos con los otros. Yo sé que hay personas que son difíciles de tratar. Hay personas que es verdad que discuten todo, que pueden discutirte una cosa y la otra, que siempre están señalando los problemas, que siempre están señalando las faltas, que ven un folio en blanco con un puntito negro y eso es lo que están apuntando, ¿verdad? Está manchado, tiene un puntito negro, nunca ven el resto de espacio blanco. Hay personas así, hay personas que solo se quejan, que solo protestan y que son personas difíciles, pero déjame decirte algo. La madurez cristiana se exhibe en el trato frente a estas personas. Cuando uno es maduro espiritualmente, uno lo exhibe tratando amablemente a estas personas. Fijaros este versículo, qué curioso, segunda de Timoteo 4, 24 y 25. Pablo le está hablando a los siervos del Señor, le está hablando a aquellos que son maduros, a aquellos que son líderes, ¿vale? Si tú eres líder, quieres ser líder, este es un versículo que tienes que escuchar con atención. Dice, y un siervo del Señor no debe de andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe de corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Si somos líderes, si somos siervos del Señor, si queremos tener este carácter, tenemos que ser amables. No andar peleando, no irritarnos rápidamente, ser humildes. Ahora, es verdad que hay personas que son difíciles, difíciles de tratar. Hay personas con las que es difícil ser amable. Son personas con las que a veces nos tropezamos en nuestro día a día y a veces son personas con las que convivimos. Pero yo quiero darte tres consejos para tratar a estas personas amablemente. Primero, evalúa si ganas algo con esa discusión. Evalúa si hay algo que ganar en esa batalla. Decía el general Patton, este general tan conocido, nunca empieces una batalla si no vas a ganar algo con ella. Y yo no sé si te has parado a pensar, pero muchas de nuestras discusiones son por cosas que no nos aportan nada. Uno empieza a discutir si fue sábado o domingo el día que hicimos tal cosa y se enzarza en una discusión que dura horas. No fue lunes, no fue domingo, no fue sábado. Y uno empieza ahí una discusión y ¿qué vas a ganar con que fue lunes? No importa, no cambia nada. A veces uno se enzarza en discusiones, no era tío, no era primo y empiezas ahí y discute y discute y discute y ¿qué más da? ¿Qué ganas? Lo primero que tienes que hacer es evaluar, evaluar si esa discusión te va a llevar a algún sitio, si vas a ganar algo ganando esa discusión y si no, ahorratela. En segundo lugar, responde con amabilidad asertiva, discrepa agradablemente. ¿Sabes? Ante un desacuerdo podemos adoptar tres tipos de actitudes o tres formas de reaccionar. La primera es la de retirarnos de la discusión y del desacuerdo. Se conoce como la paz a cualquier precio. No te la recomiendo. Ese tipo de reacción tiene graves consecuencias a la larga. La segunda es reaccionar con ira ante el desacuerdo, ¿verdad? Y la ira lo que revela es que nos sentimos amenazados, revela que nos sentimos inseguros y revela que no estamos defendiendo nuestra opinión, sino que estamos defendiendo nuestra autoestima. Además, la ira, cuando reaccionamos con ira, eso genera una explosión, una discusión explosiva. Por eso de las neuronas espejo, ¿verdad? No sé si escucháis hablar de ellas, pero que hacen que uno responda en el mismo tono y con la misma actitud con la que nos han hablado. Así que si tú respondes airadamente, el otro se va a enzarzar de la misma manera contigo. No es recomendable, no reacciones con ira, pero ante el desacuerdo también podemos discrepar con amabilidad, defendiendo nuestro derecho a opinar y a tener nuestro criterio, pero también respetando el derecho a opinar y el criterio del otro. Bien, esta es la forma en la que tenemos que actuar. Podemos discrepar, pero con amabilidad y con firmeza, y con firmeza. Y en tercer lugar, recuerda que las personas amables son personas sabias. Que cuando exhibes amabilidad, exhibes sabiduría. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 21, al que piensa sabiamente se le llama inteligente y las palabras amables convencen mejor. Las palabras amables convencen mejor. Sabes, el sabio se expresa de una forma suave y amable. Y el necio se expresa de la forma contraria. La persona que explota, la persona ofensiva, la persona que blasfema, no está exhibiendo ninguna sabiduría. Todo lo contrario. Está exhibiendo torpeza. Está exhibiendo falta de sabiduría. Tenemos que recordar esto en nuestro día a día. Cuando vayamos a cualquier lugar, cuando vayamos a hacer una gestión a la administración, yo sé que esto todo ahora es tan difícil y hay tanta irritabilidad en el ambiente. Necesitamos recordar que ser amable es ser sabio y que hablar con amabilidad convence mejor que explotar, que empezar a gritar. Eso no es sabio, eso es torpe y que quizás tengas la opinión correcta, quizás tú estés en lo cierto, pero al explotar pierdes la razón. Necesitamos recordar esto, que ser amables es de sabios. Y un apunte más. Ser amable con aquel que te atiende. Ser amable en un restaurante cuando te están sirviendo la comida, ser amable cuando estás tomándote un café con aquel que te atiende es muy sabio. Yo te recomiendo que no te pelees con el camarero, que seas amable con él, por lo menos hasta que te sirva la comida. Porque ser amables es de sabios. Lo primero, tenemos que decidir, elegir ser amables con todos. Al enfrentarnos al día, desde la mañana con los que están en casa, después cuando salgas a la calle, decides ser amables con todos los que te encuentres. Lo segundo, decide dar gracia, tratar con gracia a las personas y no con juicio. Esta semana pasada, en los grupos de conexión, el tema que tratamos fue justamente el no juzgarnos los unos a los otros. Fue muy interesante y no me quiero repetir, pero justamente hablábamos de cómo Jesús dijo no juzguéis, no os juzguéis los unos a los otros. Y esto es algo categórico, es pecado juzgar. No está bien juzgar. Yo no sé cómo, pero socialmente o eclesialmente es un pecado permitido. Pero que sepas que es pecado. Que Jesús dijo que no juzguemos. Porque cuando juzgamos, nos estamos metiendo en situaciones muy complejas. Cuando juzgamos, pues posiblemente nosotros nos equivoquemos. Posiblemente. Porque en primer lugar, no conocemos todos los hechos. Yo no sé si habéis visto alguna noticia por televisión que te ponen solo un fragmento y no te ponen todo lo demás. Y de repente escuchas aquello y te haces una idea y emites un juicio y al cabo de unos días te ponen todo el contexto y dices tú, ostras, si no tiene nada que ver con lo que yo había pensado. Bueno, pues eso es lo que nos pasa cuando juzgamos. No conocemos todos los hechos. No conocemos el contexto. No conocemos todo lo que pasó. Solo hemos escuchado algo y cuando juzgamos, pues nos exponemos a equivocarnos. Segundo, no conocemos las intenciones de las personas. No conocemos lo que quería decir o lo que quería expresar o lo que buscaba con aquello que tú viste que hizo. Quizás simplemente quería expresar cariño y se le fue de las manos la broma o quién sabe, pero no conocemos lo que hay en el corazón. No juzguemos. No juzguemos porque todos nosotros estamos prejuiciados. Ninguno de nosotros somos objetivos. Muchas veces favorecemos a unos y perjudicamos a otros solo por el hecho de su condición. Ah, es una persona educada. Ya la favorezco y es una persona tal y entonces ya tengo prejuicios. Todos nosotros tenemos prejuicios. Ninguno de nosotros somos objetivos. Por eso no debemos de juzgar porque cuando juzgamos nos ponemos en un lugar que no nos corresponde cuando juzgamos tomamos un lugar de superioridad que no nos corresponde que solo le corresponde a Dios porque Él sí sabe todas las cosas porque Él sí conoce las intenciones porque Él sí que es imparcial y está libre de todo prejuicio por eso no debemos de juzgar. ¿Cómo tratas a los hermanos que de repente han caído? ¿Cómo tratas a las personas que ves que están echando su vida a perder? ¿Qué han cometido un error? ¿Qué se están apartando del Señor? ¿Cómo las tratas? ¿Adoptas la postura del supersanto? ¿Te pones en el pedestal del juez? ¿Las tratas con legalismo? ¿Le dices ya te lo dije estaba muy claro? ¿No sabes lo que dice la Biblia y bibliazo para aquí y bibliazo para allá? ¿Esa es tu actitud? La Biblia dice que seamos humildes y que no juzguemos. Fíjate lo que dice Pablo en este pasaje hermanos si alguien es sorprendido en un pecado vosotros que sois espirituales debéis de restaurarlo restaurarlo con una actitud humilde. debemos de restaurar a la persona de forma humilde pero cada cual tenga cuidado porque también él puede ser tentado. Debemos de ser humildes con las personas que tropiezan y que caen y debemos de tratarlas con suavidad. Déjame darte algunos consejos para tratar a este tipo de personas. Primero cuando veas un hermano caído asegúrate de acercarte de forma espiritual asegúrate que en tu corazón al acercarte a ese hermano no hay carnalidad. Asegúrate de liberarte del morbo de las ganas de saber cómo está y cómo se ha revolcado en su error. Asegúrate que eso no es lo que te mueve a la hora de acercarte a él. En segundo lugar busca restaurarlo y no condenarlo y no culparlo y no castigarlo. Vosotros que sois espirituales restaurarlo, recolocarlo donde estaba, de donde cayó. No se trata de juzgar y de condenar, se trata de volverlo al lugar donde estaba. En tercer lugar, recuerda que ese que está caído podía ser tú. Fíjate lo que dice el texto, teniendo cuidado de vosotros porque podéis ser tentados. Recuerda que la gracia que te mantiene a ti de pie es la que le puede levantar a él. Recuerda que ese que está caído es tu hermano, que no es un desconocido, que es de tu propia familia, no exiba su situación. ¿Sí? Recuerda esto, decía el estudio de esta semana que cuando nos acercamos a una persona caída no estamos tratando de quitar una piedra de un zapato, estamos quitando una piedra de un ojo, hagámoslo con suavidad. Esta es la forma con la que tenemos que tratarnos los unos a los otros, pero también con las personas de fuera, las personas que no son creyentes, también tenemos que tratarlas con amabilidad, con respeto, con suavidad, cuando vamos a dar testimonio, cuando vamos a evangelizar, no lo hagamos desde el pedestal de la perfección moral, no hagamos eso, hagámoslo desde el respeto y desde la amabilidad. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 3.15, santificad al Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con humildad, con reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No debemos de dar testimonio, predicar el Evangelio desde el pedestal de la de la perfección moral, de la superioridad moral. Tenemos que hacerlo desde la cercanía, desde la humildad. Sabes, hay dos formas de cascar un huevo, ¿verdad? Hay dos formas de romper el caparazón de un huevo. Una es con un martillazo y la otra es simplemente dándole calor y condiciones para que ese huevo se incube y termine saliendo el pollito y se casque el huevo. Hay dos formas, ¿verdad? La primera rompe la casca pero también al pollito. Aprendamos esto. Aprendamos a dar calor hasta que la persona esté dispuesta a salir del cascarón y a aceptar al Señor. Yo he visto gente predicando el Evangelio diciéndole tú eres un pecador inmundo y tienes que... He escuchado gente que dice es que cuando te veo te veo un cadáver andante con toda la ilusión del mundo pero ¿dónde está la suavidad, la amabilidad en eso? Está bien, puede ser evangelismo agresivo como la venta agresiva, ¿verdad? Pero hoy por hoy no sé si os habéis dado cuenta pero la venta agresiva ya no funciona. Hoy ya no se venden los productos de forma agresiva, ya no, eso te produce rechazo. ¿Qué se hace ahora? Se vende desde la satisfacción y entonces las empresas lo que hacen es darte a probar el producto. te dicen toma pruébalo un mes pruébalo una semana toma cómete esto y pruébalo y entonces desde la satisfacción tú adquieres el producto nosotros somos la prueba del producto. nuestra amabilidad es lo que la gente tiene que probar nuestro amor nuestra paciencia nuestra comprensión eso es lo que tienen que probar y eso es lo que les tiene que convencer para entregar sus vidas al Señor. Seamos humildes y démosnos gracia los unos a los otros y démosle gracia a los que no conocen al Señor y en tercer lugar elige aprender y no solo responder a todos los demás. Yo no sé si os habéis dado cuenta pero hoy nos hemos vuelto todos expertos en epidemia somos todos biólogos somos políticos le damos lecciones a todo el mundo y no solo eso somos expertos prácticamente de todo somos expertos en iglesia somos expertos en economía y todos si no somos expertos tenemos un cuñado que es experto en todas las cosas y ese cuñado ahora va a hacer bueno este año nos libramos de él porque no sé si vamos a tener esas cenas de familia pero pero cuántas discusiones se inician por esta actitud de expertos por responder a todo por saber más que nadie por explicar acerca de todo cuántas discusiones cuántas batallas y a dónde nos conduce eso a ningún lado son estériles no valen para nada pero porque siempre tenemos que hablar de todo responder y dar lecciones la biblia nos enseña que debemos de ser humildes y mantener una actitud de aprendizaje frente a la vida y frente a todos fijaros por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse para enojarse debemos de ser prontos para escuchar para atender y para aprender de los otros y si hacemos eso lo demás vamos a ser tardos para hablar y tardos para irarnos lo demás viene como añadidura si procuramos simplemente aprender los unos de los otros aprender de nuestra esposa cuántas discusiones se evitarían verdad que ella siempre aprende a hacer esto pues decide acercarte aprendiendo y tu esposa tu marido pero hacia todos deberíamos de tener una actitud de aprendizaje hacia todos los que nos rodean debemos de aprender de los que tienen más conocimiento que nosotros pero incluso debemos de aprender de aquellos que tienen menos quizás cuánto podríamos aprender de los recién convertidos de verdad muchas veces pensamos que nosotros ya hemos superado esa fase y a veces nuestro problema es haber superado esa fase hoy hablábamos de no perder la capacidad de asombro y esto es algo que tienen las personas recién llegadas a la iglesia que deberíamos de aprender de ellas la capacidad de ver como un privilegio el poder orar al Señor cantarle nuestras alabanzas escuchar su palabra algo que hemos perdido que ellos nos pueden enseñar debemos de aprender del no creyente también tantas personas no creyentes pero llenas de conocimiento y de sabiduría y si mantenemos esta actitud cuánta riqueza no obtendríamos si aprendiésemos constantemente los unos de los otros tenía un un discipulador que era una persona mayor pero llena de alegría y de sabiduría y él me decía David se puede aprender de todo el mundo de algunos aprenderás a cómo hacer las cosas y de otros a cómo no hacer las cosas pero podemos aprender de todos dicen que un día un juez le preguntó al testigo le dijo al testigo jure usted decir la verdad toda la verdad y nada más que la verdad y el testigo dijo si yo supiera toda la verdad y nada más que la verdad no estaría aquí sería Dios estaría en el cielo ninguno tenemos toda la verdad hay mucha verdad que descubrir hay mucha verdad que aprender de los otros mantengamos esta actitud enseñable no es esto lo que significa ser creyente fíjate ser manso ser manso no es tener dominio propio no es lo mismo la mansedumbre que el dominio propio de hecho Pablo describe que son dos frutos del espíritu diferentes uno de ellos es la humildad la mansedumbre y otra de ellas otro de ellos es la templanza el dominio propio la templanza el dominio propio tiene que ver con controlar nuestros impulsos controlar nuestros deseos pero la mansedumbre es diferente es aprender a obedecer los deseos de otros no no aprender a controlar mis deseos sino a rendir el control de mi vida cuando un caballo es amansado ese caballo aprende a obedecer a otro deja de obedecerse a sí mismo aprende a obedecer a otro si esto es la mansedumbre aprender a obedecer a otro de hecho este Jesús que dice aprended de mi que soy manso y humilde de corazón fue quien aprendió a obedecer él no vino para subirse a una cruz él vino para obedecer y hacer la voluntad del padre era manso porque aprendió a obedecer dice hebreos aunque era hijo tuvo que aprender obediencia por medio del sufrimiento la mansedumbre tiene que ver con aprender a obedecer Jesús dijo id y haced discípulos la palabra discípulos significa alumnos aprendices id y haced discípulos enseñándoles a que obedezcan enseñándoles a obedecer la mansedumbre tiene que ver con obedecer con aprender a obedecer a obedecer a nuestro padre a obedecer al Señor y ese es un elemento que necesitamos para exhibir mansedumbre tenemos que aprender a obedecer Jesús dijo llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas escucha esto yo creo que el estrés que tenemos en nuestra vida la ansiedad que tenemos en nuestra vida ese desgaste emocional que hay en nuestra vida a veces viene de nuestra falta de humildad y de mansedumbre a veces viene de no haber aprendido a ser mansos y humildes de corazón a veces viene de de vivir nuestra vida reaccionando violentamente y agresivamente con los demás a veces viene de querer siempre tener la última palabra y tener siempre que quedar por encima de los demás y enseñarle a todos lo mucho que sabemos a veces viene de andar juzgando los unos a los otros a veces ese desgaste emocional viene de querer trazar nosotros nuestro propio rumbo y nuestro propio destino y no someternos a la voluntad de Dios Jesús dijo venid a mí aprended de mí que soy manso y humilde de corazón amable soy una persona que ofrece gracia comprensión y soy paciente soy una persona que aprende de los demás y soy una persona que aprende a obedecer al Padre de ahí viene la paz para el alma de ahí viene el descanso para el alma por eso yo quiero animarte a que esta semana trates de ser manso y humilde y decidas ser amable desde la mañana hasta la noche con todos aquellos que se crucen contigo los primeros de tu casa pero cuando salgas a la calle con tus clientes con tus empleados con tus jefes con aquellos que te den algún tipo de servicio decide ser amable decide ser agradable decide no emitir juicios hacia los demás decide ser comprensivo decide ofrecerles gracia decide mantener esta actitud de aprender del otro siempre hay algo que te puede aportar decide escucharle con atención no decidas responder a todo decidas prenderte y decide obedecer obedecer al Señor y seguro que la ansiedad bajará y habrá descanso para tu alma yo no sé si si alguno de los que están presentes en esta sala o de aquellos que nos veis a través de la pantalla no sé si alguno de vosotros aún no ha tenido una experiencia de conversión Jesús dijo venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados venid a mí y yo os daré descanso llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas si aún no has tenido la oportunidad si aún no has decidido venir a Cristo yo te quiero animar a que hoy lo puedas hacer si estás cargado si estás cansado si estás trabajado si si estás desgastado emocionalmente yo te quiero animar a que vengas a Cristo decidas llevar su yugo y Él va a renovar tus fuerzas y Él te va a dar descanso en el alma si quieres hacerlo te voy a pedir que inclines tu cabeza y que a través de una sencilla oración le digas a Cristo Cristo yo quiero hoy venir a ti yo quiero rendirme a ti yo quiero convertirme en esa persona mansa yo quiero convertirme en esa persona que te sigue con obediencia y que hace tu voluntad y a la vez quiero expresar ese descanso y esa paz en el alma ahí donde estás si quieres hacerlo di conmigo Padre en esta mañana en estos momentos yo quiero entregarte mi vida yo quiero rendirme a ti yo quiero reconocer que en mis propias fuerzas no logro descanso no logro paz no logro hacer las cosas bien no logro caminar en el camino correcto hoy quiero pedir perdón por mi obcecación por mi vida a mi manera de acuerdo a mi criterio y mi voluntad quiero pedir perdón y quiero pedirte Jesús que tú me perdones me limpies de mi pecado que hoy me hagas un hijo de Dios un heredero del reino de los cielos que a partir de hoy tú guíes mi camino que me guíes a una vida mansa y humilde y que yo pueda experimentar ese descanso y esa paz que tú das amén si has hecho esta decisión me gustaría felicitarte y si estás aquí presente levanta tu mano si alguien ha tomado esta decisión Dios te bendiga Dios os bendiga si lo has hecho a través de la pantalla también nos gustaría saberlo y simplemente te vamos a pedir que interactúes a través del chat porque nos gustaría saberlo y nos gustaría estar orando por ti vamos a ponernos de pie y vamos a despedir esta reunión cantándole con todo el corazón al Señor con todo el corazón con todo el corazón